El detuere, es decir, no sería más que un brujo, que por medio de ciertos cuentos que fabricaría utilizando actos de cura con elementos de la naturaleza, se aplicaría este encuentro en el cuello, el cual le daría la capacidad de separar su cabeza del cuerpo sin morir. A esta cabeza le queserían los colmillos, las orejas, y estas orejas grandes funcionarían altas. Y así el grupo tendría la capacidad de viajar a larga distancia, de hacer el mal metamorfoseado en esta especie de ave, y de dañar a las personas. Gracias por ver el video.